El estreno de Colombia en el estadio Copa Mundo de Leverkusen y muy cerca de la apertura estuvo el equipo sueco con Schelling. La sacó de la raya Natalia Gaitán, salvadora a la defensa capitana del equipo nacional cuando ya estaba vencida Sandra Sepúlveda. Otra incursión de las suecas que impusieron velocidad, potencia, Landstrom falló una increíble ante la asistencia de Schelling y pudo ser el primero. En la parte complementaria llegaría una acción en la que Colombia, que fue reiterada en la equivocación en salida con el control de la pelota, le permitió a Landstrom ante la asistencia de Schelling marcar el 1 por 0. Ahí está un balón dividido, la pelota sobra la marcadora colombiana, esta despigada número 8 que actúa para el Olympique de Lyon en Francia es quien asiste y Landstrom simplemente tiene que empujarla para el 1 a 0. La mejor de Colombia fue Carmen Rodallega, en dos ocasiones probó desde afuera pero le faltó a Colombia dinamita en ataque.